Oh shit, Blau Maldita cabra Blau Nooo Lo tiró bola de fuego Lo que Maldito no Muy puta Ay loco, lo cancelé Están en traga Maldito Henry lo movió para un lado y después yo lo moví para el otro Estamos los dos montados Trapita cheo Oh Dios Sorry, no, lo estoy cagando Eso es Me dice trampita, trampita Y no me deja poner la mierda Ajá, competencia Ok, uno Dos, tres Me cata el pvp Ah, perdón Ay, my... what? Uhhh, te he perdido Te he perdido AHHHH, me leo Mi brazo Mierda Dios mio, el mejor pvp de cualquier juego De pana Yo pensaba que no podían superar Lo que habían hecho en Monster Hunter World Pero lo hicieron Es la primera vez que lo veo mal Me voy a pelear aquí No, me voy a pelear aquí Oh, chau, blau Adiós Chau, blau Chau, blau Chau, blau Chau, blau Chau, blau Que bueno A la mierda Qué es esto, huevo Qué carajo es esto, huevo Chau, blau Esto es Warframe Chau, blau Teclado Chau, blau Chau, blau Chau, blau Chau, blau Chau, blau Chau, blau Bomba No, ya va, no me pegué ahí Man... ahora pero yo tratando de tirar la bomba en la tranquilizante y mandó que ha pegado y marico explotó esa mierda yo pensaba que lo habías matado sí por supuesto pero creo que se me cayó el celular por allá me tenes que estar agudiendo Rijajajaja ¡No, amigo! ¡Uuuu, me salió! Salirme con eso, pero... Oh, juguitos más ¡Ajá! Hice limbo Ey, que raro que no me gustó en la misión Normalmente cuando es alguien, el dueño de la misión sí tiene que estar presente Así era antes Al minuto y algo te... ¿Cómo así? Por ejemplo, esa era tu misión de historia Si Si vos te salías Al minuto y algo te echaba Me echaron A la verga Me acaban de desconectar ¿En serio? Dijiste eso y me desconectaron Tenis 10 minutos ¿Por qué? Faltan 10 minutos Ah, verdad que ustedes... ustedes habían hecho otra edición Se cae Ok Ah, no, así no era Oh Yes, baby